La de 2.40, un bar salta. La de 3. Sanatras, del Náutico de Obrin. La de 4. Pablo Alonso, el Bajal y David. La de 15.40, el Réplica Soa 21. La de 6. Suéctubi, el Balonso Bar. La de 7.000, un bar salta D. y la violencia está en la sesión ¡Vamos! 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 ¡Vamos!